Música ¡Olélo! ¡Anda a la puta que te parió! ¿Por qué no le preguntás al más capo? ¿El más capo? ¿Vos sos el más capo? El más caporonga Pero me dicen papito mi rey ¡Oléme el dedo! ¡Leonido, no! ¡Mmm! 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 ¡Tiene olor a... ¡Chile! ¡Tiene olor a garcha! ¡Ay! Se me hace agua la boca ¡Y tiene olor a orto! ¡Y también... ¡Escroto! ¡Me encanta! ¡La de puta madre! ¡Escroto!